Entre agentes y cadetes, la Selección Nacional Mexicana fue homenajeada por la Policía Federal en sus instalaciones de Iztapalapa, en donde realizó un ligero entrenamiento. El tri llegó muy puntual al evento, eso sí, con dos ausencias, las de Héctor Herrera y Javier Hernández, quienes se reportaron por la tarde en el Centro de Alto Rendimiento. Cada uno de los integrantes del equipo mexicano y directivos de la Federación Mexicana de Fútbol recibieron reconocimientos por parte de la corporación que estuvo encabezada por la secretaria general Frida Martínez Zamora. Cuando se nombró a Javier Hernández y no apareció, se oyó de parte del locutor, orden de arresto. Después de tomarse diversas fotografías, el equipo mexicano realizó un ligero entrenamiento en las canchas de la PFP, el cual fue visto por gran cantidad de agentes y funcionarios. Al final, algunos jugadores como Guillermo Ochoa dieron algunos autógrafos. Con imágenes de Francisco Trejo, El Universal Televisión.